¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título Si aún no les queda claro, aquí yo vengo para explicar qué es lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer, ah? Gracias por preguntarlo David Los dos vamos a decidir nuestro día en gran parte del día Valga la redundancia, un shot por cada vez que dije día Así que, vamos a hacer lo siguiente Sin que David ni yo nos demos cuenta Vamos a elegir cómo hoy día nos vamos a decir Y en la segunda parte del video Vamos a ver qué tanto nos conocemos En el tema de los snacks, en las bebidas, en nuestro color favorito Y vamos a ir al supermercado para comprar lo que nosotros creemos que a la otra persona le pueda gustar ¡Oh, no! Nosotros también vamos a decidir si es que nos vamos a pie hasta el supermercado o nos vamos en taxi Nosotros mismos vamos a elegirlo pero sin que nosotros sepamos que lo estamos eligiendo Si aún no entiendes Yo no lo entiendo Mira el video, empezamos Muy bien David, ya entendiste lo que vamos a hacer Ahora te voy a dar a ti la cámara para que vayas a elegir mis dos polos, mis dos pantalones o shorts Y también los zapatos, ¿no? Que ya están aquí Así que... No, los zapatos no los hago, abuela ya Entonces solamente me queda un par ¡Cuchas clases! Así que tú vas a decir qué es lo que va y qué es lo que voy a decir Vénganse para muchachos Bueno muchachos, ya estamos aquí Lo voy a dejar un ratito Y para esto ha salido sol y espero que vayamos el super caminando porque le voy a poner a Ariana esto Es un pantalón, un buzo y una polea Mangas largas Y también chicos le he elegido esto de aquí Es un short de pijama y un polo largo o cerrado Ariana lo usa para pijama Vamos a ver cuál elige Muy bien chicos, ustedes ya habrán visto lo que David escogió para mí Ahora yo voy a elegir lo que yo creo para él Creo que él no se lo espera Voy a elegirle este short Es una pijama De polo le voy a elegir, a ver El conjunto de pijama ¡La hembra es mala! ¡Ay dale! Como segunda prenda Este, vamos a elegirle este short que es super grueso Si es que elegimos para caminar va a ser todo un problema O le elegimos otro pantalón de pijama Y le vamos a elegir este Este Está bien matado amigos Así que vamos a ver, ojalá y David elija el conjunto de pijama porque sería muy gracioso Así que vamos David, ¿estás listo para elegir tu outfit? Sin que tú sepas que te vas a poner Ah, ya O sea, supuestamente Si no hubiera comenzado David se hubiera ido de esta manera Yo pensé que mi video era así Pero no, no te va a ser Siempre no me dices que es lo que vas a grabar Te odio Así que David, vamos a ponerte algo en los ojos Y tú vas a elegir lo que te vas a poner Muy bien chicos, David ya está vendado Él no ve absolutamente nada Como también se juega Eligiendo primero la parte de abajo O la parte de luego, la parte de arriba Pero yo me lanzo de frente con todo el conjunto Ay no O ya, bueno ya el conjunto Si no el conjunto Porque yo tengo un conjunto bien papi Yo también tengo un conjunto bien papi Así que David, tú eliges Izquierda o derecha ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Qué va a la izquierda? ¡Sí! ¡No! Te vas a poner tu conjunto de pijama para ir al mod ¡Oye no! Puta mal, este polo me queda chiquito Se me va a ver el ombligo David, póntelo, póntelo Tararara Bueno, cuando... Y así es como David Ha quedado Con el... Ahora me toca a mí Te pasas Ya está Derecha izquierda Ay, 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 ay Ay, David Derecha izquierda No es, le ponemos un calzón A ver Ya, aquí ¡Bien! ¡Bien! Es lo mismo Tenemos los mismos pensamientos David Eres un mal lulo Así que ahorita vamos a ver La transformación Ya estoy chicos Aquí está mi polo De Overlord Que son los de los amigos fanáticos del cine Y esto es todo jeteado Porque me lo pongo diario Y bueno, ahí estoy ya que me lo compré aquí Porque ahí nos habíamos enterado Que nos íbamos a quedar Dos semanitas más Sin saber que nos íbamos a quedar aquí seis meses Ahora La parte más importante David Nos vamos a ir a pie O en carro No Está loca Vamos a ver Ariana ha puesto acá un papelito de a pie Y a carro Así que ahorita lo voy a mezclar debajo de esa toalla Porque Ariana no compra este Para mezclar, ¿no? ¿A mí qué quieres que te compre? ¿Una ruleta de bingo? Una ruleta de mezclar este cemento Muy bien, David Agarro el papelito ganador Espero que sea En carro Porque no la hago caminar Muy bien, chicos Ya estamos listos para agarrar nuestro taxi Con todo el protocolo de seguridad Que nosotros ya tenemos Recuerden, por favor No salir necesariamente Nosotros estamos saliendo y haciendo este video Porque hoy día también nos toca hacer las compras de la semana Y vamos a aprovechar también en grabar ahí Para hacer todo en uno Así que nada, chicos Cuídense muchísimo Seguimos en pandemia El bicho sigue afuera Cuídense bastante Nosotros también nos estamos cuidando Así que ahora sí Vámonos a comprar Ya veo las primeras impresiones De que los carros nos están viendo ¡Pamadre! Y llegamos aquí Y ya tenemos aquí nuestra lista Que aparte de las cosas que vamos a comprar para la semana También hemos hecho nuestra pequeña lista para este video Y es que David Y es que David Tiene que saber ¿Cuál es mi snack favorito? Mi bebida Mi color En algún producto que él quiera ¿Qué cosa le gustaría a la otra persona que pruebe? Y mi snack en dulce favorito Así que David Así que David Nos vamos a separar solamente un momento No me vayas a extrañar Por favor Espera ¿Qué haces tocando mi mano? Así que Nos separamos un ratito Para ver quién acierta más Muy bien, chicos Ahora nos encontramos Solito Nosotros Tú y yo Nada más Y vamos a elegir Los snacks Que yo creo Que a David le gustan O son sus favoritos ¿Ok? Qué difícil Ahí come todo El snack dulce de David Son los ferreros Estoy 100% segura Estos de aquí Así que creo que son estos Lo voy a poner todo en esta bolsa de aquí Para que cuando él vende Y le toque grabar No sepa lo que yo le estoy comprando Así que seguimos Chicos ¿Se acuerdan que dije De que el snack favorito Era el chicharrón? Me acabo de acordar Que el snack favorito de David Son las Pringles Son estas de aquí Así que creo que se lo voy a cambiar ¡Maldita sea! El color favorito de David Que es el verde Así que vamos a llevarle Estas gomitas clásicas Ahorita ya tenemos El snack salado El snack dulce Tenemos el color favorito Y ahora nos toca Lo que yo quiero que David pruebe ¡Maldita sea! Lo probamos todos juntos ¡Ay! En lo que yo hago la lista De las cosas que creo que a David le gustan David está haciendo los mandados Aquí que tenemos nuestro yacul Estoy llevando esas chicharrones Porque se cayeron del carro Así que me faltan Creo solamente dos cosas Que son Lo que quiero que tú pruebes ¡Ah! ¡Me falta tu bebida! Ya vengo A David ¿Qué bebida le gusta? Tenemos desde las clásicas Que son las Pepsi Coca-Cola Spray Le voy a comprar una Dr. Pepper Porque estoy seguro que a David le gusta La Dr. Pepper Así que le vamos a comprar Esta nomás Chicos, ahorita que me puse a recorrer Más allá de este pasillo Me di cuenta de que hay muchas cosas Que a David le gustan Y ahora no sé si estoy bien ¡Oh! Hola David, nos volvemos a encontrar Ya acabé Ya, solamente me falta una cosa Pero lo puedo ir buscando Lo que tú buscas Y lo que yo quiero Ya, yo voy a estar buscando En este pasillo Muy bien ¿Ya? No me... No, aquí está tu bolsa Ah, ya Ok Listo, muchachos Ya estamos los dos en minutos Es un snack favorito dulce De Ariana Le gustan casi todos los chocolates Pero Hay uno en especial Que le gusta Que son los Lindor Estos Así que vamos a ver Si la chunto o no ¡Uh! Un snack Eh... Salado Creo que le gustan Los chetos Fácil A Ariana le puede gustar De... Surprise, mother**** ¿Qué es acá? ¡Sájate! Quiero que pruebe Esto de aquí Así que vamos a ver Como le gustan Los chetos ¿Qué haces? Ya terminé con mi lista Lo que me faltaba Que era lo que yo quiero Que tú pruebes Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya está Yo ya tengo lo mío ¿Y tú ya tienes lo tuyo? Eso me falta la bebida Y el color Que a ti te gusta Con el snack, ¿no? Claro Ajá, eso Ay, ay, ay Cuidado Vaya a saber mi bolsa La papita se me va a hablar Ay, ya, cuidado Que chota Muy bien Te dejo A Ariana le gusta el color Así que Vamos a elegir esto A cruzar de nuevo los dedos Para ver si le gusta O es como que Ay, puta que asco Así que Vamos Ahorita vamos por las bebidas Por su bebida favorita Que en verdad no sé cuál es Pero Vamos a intentar Vamos a intentar Chuntarla Su bebida Que es esta La Dr. Pepper Así que vamos a ver Si la chunto o no Ahí está Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Espérate No he visto, ah No he visto Como primer snack Yo creo que a David Su snack favorito Son las prendas Sí Sí Ya, eso está bien Está bien No chuntaste basura Yo había puesto Primero unos chicharrones No, no, no De ahí Su bebida favorita Que yo creo Que es la Dr. Pepper Perdiste El color favorito De David Es el verde Y elegí las panditas Sí Sí Es mi color favorito El snack dulce favorito Que le gustaría Es este Un bombón Para otro bombón Y lo que a mí me gustaría Cada día Para de este El ganchito Que no somos los mejores Y lo vas a probar Esto sería todo El color de David Ya Muy bien David Comenzamos contigo Como tu snack favorito Yo creo Que es el de acá Sí Vamos una Como bebida favorita Yo sí creo Que es el Sí Eso es Sí 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 Claro Tu color favorita Es el amarillo ¿Ya? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Chica chica Lo que me gustaría Que tú predes Es esto Porque es casi igual Como esto ¿Qué es? Me intriga Quiero probarlo Y tu snack dulce Favorito No sé si sea O sea Tu snack favorito Pero si te gusta el chocolate Yo sí que te voy a comprar No puede ser Los lindos Son mis favoritos Daniel Recuerda cuánto gastaba Morapa No hay que decirlo Muy bien chicos Al parecer Nos conocemos casi casi bien Porque no sarten una Pero no importa Así que ahorita Nos vamos a pagar Porque ya mi señora madre Debe estar Preocupada De dónde estamos Otra cosa Muchos de ustedes Están diciendo De que esto es un sostén No Esto es una mascarilla Que es recontra segura Si me ponen una vela No pasa el aire Que eso es lo más importante Y otra cosa Que parece como si tuviéramos Dos sostenes en la cara Pero no No es Para aclarar las dudas Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Nosotros nos divertimos Demasiado Podemos hacerlo más extenso En todo el día Solamente queremos Mostrarle un fragmento De lo que ha sido Así que espero que les haya gustado Muchísimo Así que no te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos videos Se te avise Si ustedes quieren Que de eso siga Y que Giancarlo lo haga Tal vez O él Y también acá abajo En los comentarios Escribannos Porque todos sus comentarios Nosotros los leemos Denle me gusta Suscríbanse Por favor Nos ayudan muchísimo Así que nos vemos Prontísimo chicos Adiós